Como ustedes saben, nos estamos permanentemente preparando para nuestra misión fundamental y para aquellas subsidiarias que eventualmente tenemos que cumplir y que es quizás lo que la ciudadanía más ve, ¿verdad? Cuando hay inclemencia meteorológica, cuando hay algún tipo de desastre, cosas no queridas, pero que nosotros tenemos que estar presentes siempre. Y después con nuestra misión fundamental, preparándonos para cumplir aquellas actividades que la Nación requiera, ¿verdad? La verdad que nosotros estamos muy orgullosos. Tenemos un batallón acá de ingeniero que tiene material apropiado para trabajar y que capaz que el que más se ve, porque después, obviamente que con el batallón de infantería también tenemos mano de obra y personal empleándose en actividades de ese tipo. Pero claro, a veces el material de ingeniero, por su característica, es el que más se ve. Pero sí, realmente estamos muy contentos, muy conformes. Este batallón de ingeniero que ustedes lo ven actuar acá, actúa en todo el ámbito de visionario. Yo he tenido la oportunidad de requerir su servicio en otro ámbito departamental, ya sea en San José, en Colonia, en todos lados. O sea, me ha apoyado y la verdad que tengo el mayor de mis respetos por la actividad que ellos realizan.